bueno estamos a sólo segundos de llegar a la laguna de tortugueros supuestamente está abierta yo estoy entusiasmado porque ese es mi laguito de siempre el preferido como dice uno yo espero que esté abierto espero que esté abierto vamos a ver si es verdad vamos a verlo vamos a ver, estoy ansioso este puertón abierto, dios mío no, está cerrado ni siquiera me voy a molestar en cambiar señuelos yo solamente voy a tirar los señuelos que tengo aquí por ahora no sé si me anime y cambie señuelos dependiendo como esté la pica vamos a empezar vamos a empezar a tirar el el sarapopi con los single hooks a ver cómo está a ver cómo están los pichoncitos hoy voy a estar usando este la barra carbon light con este reel que es un daigua balístic t3 ya y bueno, no hubo éxito en esta área ahora voy a seguir tirando porque bueno, no hubo movimiento en nada voy a ir a esa área de allá caminando por aquí, por el ladito a ver si en ese espacio de agua logro tener el éxito vamos a ver bueno, voy a tirar ahora este zoom y buceo en color tequila a ver si logramos más que hacer una captura, bendito porque está malo gracias por ver si logramos No, no tuvimos éxito en lo absoluto, solamente un strike y apenas tocó el señuelo, pero nada, nos dirigimos hacia otro spot, a ver si allá entonces hay movimiento, o logramos alguna captura por lo menos. Bueno, estoy en otro spot, vamos a ver si aquí logramos coger algo, aunque sea una chopa, y no irnos con las manos vacías. Ya que pasa ese carro, ok. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Miren qué belleza. Bueno. Y acabo de dejar el Rapala Shotglass en el agua. Muy lamentable, pero esto es parte del deporte. Ni modo. Tendré que comprar otro. Ese es el señuelo. Lo voy a coger. Lo voy a coger. Vamos a cogerlo con el Sarapopi. Bueno. No tengo mucho tiempo para cogerlo porque... No lo perdí. Caram. Ya está. Peñuelo de fly. Un ratito más. A ver si logramos coger algo. Esto está malo, malo. Vamos a cogerlo. ¡Guau! ¿Vieron ese Tokunares? ¡Qué grandote! ¡Guau! A ver si lo cogemos. Ahí va. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí lo tenemos! ¿Lo quiere esconder? ¿Lo quiere esconder? ¡Ah! ¡Vamos para acá! ¡Guau! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! voy a tener que cansarlo bastante, yo de otra forma lo voy a perder no acabo, las matan, no acabo ahí está, ahí está ya estoy bien alto, yo no sé cómo diablos voy a subir esa cosa para acá este, bueno debí haberme traído el net, lo tengo en el carro, fíjate nada, yo voy a tratar de subirlo, que pase lo que tiene que pasar ¿verdad? porque no se puede hacer más nada ya lo pesa, no sé si el hilo aguante si este condenado se mueve lo tenemos wow, aguantó, eso es hilo 10 libras pero nada, aguantó ni modo ok tenemos aquí este precioso Tucunares logró caer con un señuelo de fly un Scott Trim en color verde este wow nada, miren qué belleza ahí está no nos vamos con las manos vacías hoy está precioso aunque un poco flaco yo diría que debería estar un poco más gordo este pero nada vamos a proceder a darle release para que siga creciendo y cogerlo más grande miren qué belleza valga bueno, yo no tengo más opción que tirarlo desde acá arriba así que nada, no ha estado mucho tiempo fuera del agua eso no creo que le pase nada bombayage es que le guay y se fue nadando muy bien perfecto bueno vamos a vamos a seguir pescando y la que ese Tucunares dio una buena pelea y está más decir que el hilo se tuvo que haber lastimado ¿no? porque es un hilo pequeño hay que entonces cortar el hilo del nudo ¿verdad? esto es como prevención y volver a amarrar para evitar que si logramos coger otro que no se nos vaya a romper el hilo así que ese es mi consejito está cayendo en el palo ahí te ha cogido uno chiquitito pero ¡oh! se soltó ¡no! ese tengo algo chiquitito vamos a subirlo espero que no se caiga porque se va a dar duro si se cae en el cementito ok 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 ahí está wow está friísimo esa agua está bien fría mira que chulito ¡ay! ¡uy! bueno jeje ya está me adelanto el trabajo vamos a ver si cogemos un hermanito mucho cuidado un hermanito y tiramos ahí ahí va ahí tenemos uno bueno al parecer si importa ¿verdad? el color si nos dio un resultado diferente así que son buenas noticias yo voy a coger este tucunare y lo voy a liberar en el otro lado ahí se fue bueno yo estoy de regreso a casa el video de hoy más bien el día de hoy fue un día bastante difícil un día de eso es básicamente un día de caza cacería porque nada en los lugares que fui las condiciones no estaban como se supone que estén para cuando uno coge muchas capturas en ese sitio que ha sido en algunos de mis videos anteriores pero tuvimos la oportunidad de hacer una captura buena y y otras pocas capturas que te digo son pequeñitas como vieron en el video unos tucunares bien pequeños si no me equivoco como tres tucunares pequeñitos y unos grandecitos que ni siquiera lo medí pero definitivamente daba las medidas este pero se pasa bien yo pues yo venía con la intención de tirar el kayak en la laguna de Tortugueros porque ellos por internet salió un reportaje que habían abierto pero al parecer es mentira así que pues uno ya no sabe qué más creer no sé si lo hicieron por no sé por la costumbre de de estar diciendo embuste o no sé no sé no tengo la información completa pero nada se supone que estuviese abierto y no lo está así que pues por esa razón tuve que irme a esos pequeños spots a ver si podía a ver si podía conseguir alguna alguna captura y pasarla bien y terminar con el video de hoy nada ya ya será hasta la semana que viene que podré ir de pesca de nuevo a menos que el domingo pues hoy es viernes a menos que el domingo pueda pues ir me gustaría pero no no se va a poder recuerdo que tengo que hacer unas cosas el domingo así que nada será para el viernes que viene o para el domingo que viene ni modo así son las cosas nada espero que les haya gustado el video de hoy si no estás suscrito al canal te pido que te suscribas y si te gustó el video pues le das like comenta lo que las preguntas que tenga las puedes dejar ahí en los comentarios este dudas así hasta aquí terminamos con el video de hoy nada nos veremos en el próximo video